...un montaje chimbo, un montaje de lo que están acostumbrados ellos a hacer. Fíjense que hoy fue citado ante la fiscalía, el señor Inmundo González, nos quiso ir. O sea, con un video donde sin culpa, pues, él mismo, son muy inteligentes, ellos se caracterizan por su inteligencia. Todo eso va a ser usado en un juicio, todo claro, va a estar siendo citado, más fue citado para mañana otra vez, entiendo, ¿verdad? Creo que son tres veces, y tres veces corresponderá a los órganos del sistema judicial tomar las decisiones que haya lugar. Aquí va a haber justicia. Aquí se acabó la mamadera de gallo. Se acabó, se acabaron los perdones. Se acabaron los perdones. El que ataque a las instituciones, que asuma su responsabilidad, que las instituciones van a asumir la propia. El que ataque a nuestro pueblo, que asuma su responsabilidad, que serán denunciados. El que está amenazando a nuestro pueblo. Ya basta. Si algo quiere el país, no solo el chavismo, es que haya justicia. Y ustedes, señores de la oposición, no se dejen engañar por más tiempo. Los están vacilando. Mientras los vacilan y los engañan, hay gente haciendo negocios con eso. Pidiendo plata en nombre suyo. ¿Dónde está el cobarde de Edmundo González? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? La cobardía. Ahora, nosotros sabemos quién es Edmundo González, también lo hemos denunciado. Es un cobarde, es un asesino, y como todo asesino es, muy cobarde. Muy cobarde. Algún día, pues, desde El Salvador y aquí en Venezuela se abrirán los juicios respectivos para ver la participación de la Embajada de Venezuela dirigida por el pueblo Castillo en la masacre de parte del pueblo salvadoreño. De una cuenta que está ahí. Entonces, estemos alerta. Nadie se descuide. Cuidado con los fake news. Del Pino quedó desnudo. Ya entre ellos lo están masacrando. Ya te lo dije, Del Pino. No puedes confiar en esa gente. No puedes confiar en esa gente. Dile ahora que te paguen por lo menos este. Para que viva tres meses en los Estados Unidos. Bueno, compañeros, compañeras. El presidente tuvo una agenda bien movida. Fue a Miranda con las comunas. Maduro más. Fue a Carabobo. Un centro de cuidado para niños junto a nuestro pueblo. Muy satisfecho. Extremadamente satisfecho. Con respecto al acta mata sentencia. ¿Se parece aquello al acta mata voto? Son pataleos de ahogado. En este caso de ahogada. Una sentencia del máximo tribunal. De la sala electoral. La sala competente para conocer cualquier desacuerdo que haya en temas electorales. No solo presidenciales. Estaba circulando un video por ahí. De los casos de América. Donde el tribunal electoral. Fueron los que. En este caso de elecciones presidenciales. Pero en todos los países ocurre hasta para las elecciones de concejales. Van al TCJ. Por ejemplo, en Colombia cuando. Tú recuerdas que cuando sacaron aquello de las fotocopias. Fueron al TCJ. Y llevaron las fotocopias. Y ver cómo sacaban las fotocopias. Al final contrataron a los de las fotocopiadoras. Para que le hagan las elecciones. O en Brasil también ocurrió. Brasil también ocurrió. Bolsonaro acudió. Después intentó un golpe de Estado. Repudiado por nosotros. No. Por la mayoría de. Del. Del pueblo. Y los. Y los. Pueblos. De América. Caso contrario. En Venezuela están dando un golpe de Estado. Desde los Estados Unidos. Y no escuchamos voces así de firmeza a veces. Los pueblos sí. Los pueblos sí. Pero bueno. Eso es parte de. De toda esta dinámica. Que llevamos adelante. No, no. Acta no mata sentencia. Acta no mata sentencia. No, no. Es más. Es el desconocimiento. De las leyes. Yo sigo retando. Yo sigo retando a alguien. Que busque si el CNE. En alguna elección. El CNE. Publicó las actas. En cualquier elección. La que quiera. Reto a quien sea pues. Que busque antecedentes. Que si el CNE publicó actas. Nosotros lo hicimos. El Partido Socialista lo hizo una vez. Pero lo hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros la sacamos. No el CNE. Jamás. Ha publicado actas. El CNE publica. Resultados. Y si usted no está de acuerdo con esos resultados. Usted va a donde. Debería ir primero ante el CNE. Son los recursos jerárquicos. Y recursos de reconsideración. Que establece la ley. Si el CNE le vuelve a decir que no. ¿Dónde va usted? Al tribunal. Pero. ¿Cuál es la prueba? Madre. Ahí. Ahí. Si usted tiene. Usted tiene que llevar las actas. Para decir. Tus resultados no concuerdan con mis actas. Pero como ellos no llevaron nada ante el TCJ. No hay ninguna sentencia. No hay nada más poderoso. Más firme. Más inapelable. Que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por la vía de la sala electoral. La sentencia definitivamente firma. Firme que convalida los resultados. Después de un peritaje realizado por. Por expertos nacionales e internacionales. Que fueron convocados por el TCJ. Los demás es. Pataz de ahogado. De ahogada. Malacrianzas. Las malacrianzas de una familia las está pagando Venezuela. O de la familia las está pagando Venezuela. O del pueblo de Venezuela. Porque amenazan con violencia. Amenazan con violencia. No van a poder. Yo creo que este pueblo tiene una conciencia extraordinaria de lo que significa la paz. Y la vamos a conservar. Gracias Melania. Gracias. La segunda pregunta la realiza Hugo. A la victoria. A la victoria. Si hay alguna pregunta por favor. Saludos. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melania Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la dirección nacional del partido. La primera pregunta tiene que ver cuál es el balance que se maneja de acuerdo a la activación de las estructuras de base. En lo que fue el buen desarrollo de la consulta popular. Y número dos. Cuál es el análisis de la nueva premisa opositora que tiene que la acta mata sentencia. Y si esto tiene alguna lógica jurídica o política. Gracias. Gracias. El día domingo fue una cosa linda, hermosa. Siempre donde está el pueblo eso es bonito. Eso es creador. Creador. Demuestra, denota entusiasmo. Esperanza. Esperanza. Mucha alegría. El pueblo se siente que tiene el poder para tomar decisiones y que esas decisiones son vinculantes. Porque hay algunos que creen que asumir el poder es privilegio. No, no. Eso no tiene nada que ver con privilegio. Es poder para hacer. Para lograr que se hagan cosas. Y lo del 25 fue extraordinario. Las estructuras del partido son parte de las estructuras también de los consejos comunales. De las comunas, los circuitos comunales. Y ahí estuvieron. Pero el protagonismo no era del partido. El protagonismo era del poder popular. El protagonismo era del partido. Gracias por ver el video.